Para tranquilidad de la población, los contactos por lo menos hasta ahora identificados, ninguno presenta ningún asigno sintomatología. Una paciente positiva de coronavirus detectada en Santa Cruz habría estado en Sucre entre el 10 y el 11 de marzo, visitando dos días a su madre en un hospital de esta ciudad. Ahora autoridades en salud activaron el plan de contingencia en el entorno familiar de esta paciente. Esta paciente positiva ha venido arribado justamente el día 10 a ver a su mamá. Después de un día y medio que ha asistido a la mamá, esta paciente ha retornado vía aérea a la ciudad de Santa Cruz. El informe preliminar del CEDES establece que ya se detectó algunos de los contactos de la paciente y estos no presentarían síntomas. Se sigue el rastillaje para ubicar a las personas con las que interactuó en algún momento esta persona para evitar complicaciones. De los entre 30 casos sospechosos, 27 han sido descartados laboratorialmente. Estamos a la espera de tres resultados.